A ver, alcalde, tu postura con respecto a esto que está sucediendo, el cierre del relleno sanitario para el ayuntamiento. Bueno, pues sí, la verdad, estamos muy sorprendidos por la actitud que ha tomado la empresa PASA con respecto al problema de basura. De manera oficial, desconocemos nosotros los motivos por los que hayan ellos negado el acceso a un par de camiones con basura, recolectores de basura. En escasas tres semanas se les dio el último pago, un pago por un millón y medio de pesos. Y nos llama mucho la atención porque de manera oficial no hemos nosotros recibido ningún comunicado en el sentido de que ya cancelan ellos el compromiso con el ayuntamiento. Bueno, ¿y qué va a pasar? No, pues al parecer ellos ya no desean colaborar aquí con el ayuntamiento por los mensajes que mandan a través de los medios de comunicación. Y lo que estamos haciendo nosotros es dar la garantía y la certeza a las familias de Guaymas de que la basura con PASA o sin PASA se va a recoger, de que el servicio lo tenemos que cumplir y así lo vamos a hacer. Y para eso estamos ahorita generando acciones preventivas y generando algún tipo de apoyos que estamos recibiendo de gente de Guaymas, de empresarios, incluso de fuera de la localidad, con camiones recolectores y también de haber la posibilidad de disponer de la basura en el relleno de empalme. En el relleno sanitario de empalme. Ok, perfecto. Entonces, ¿a partir de cuándo toda esta acción? No, vamos a esperar. Vamos a esperar que ellos determinen cuál es la situación, que van a... la manera de actuar de ellos. Y una vez que sepamos, pues vamos a tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer en realidad con la basura. Oye, alcalde, pero los camiones de PASA ya no están dando el servicio. Ah, bueno, pues están incumpliendo. Si es así, ellos están incumpliendo con el compromiso de concesión que tienen con el ayuntamiento de Guaymas. Ok, perfecto. Esa es la postura, entonces. Bueno, pues sí, si ellos están incumpliendo, tanto en la disposición como en la recolección de basura, nosotros tenemos que proceder a conforme la ley nos dé oportunidad, ¿no? Lo determine. ¿Tu mensaje a la ciudadanía? No, mi mensaje es precisamente eso, que no se preocupen, que vamos a averiguar qué es lo que pasa con PASA, por qué es actitud beligerante. Y en segundo lugar, que no tengan pendiente que no va a suceder lo que sucedió en la administración anterior, que es dejar la basura tirar en la calle. Si PASA desea que la basura quede en las banquetas y en nuestra calle, pues decirle que no va a suceder así. Nosotros garantizar a la comunidad que la basura no la van a tener por fuera de su casa ni en la banqueta. Te agradezco mucho. Gracias.